¡Suscríbete! Jamás yo pude imaginar que tú volvieras junto a mí Es como un sueño que se va, que vuelve hoy de nuevo a mí La noche aquella en que te abrí, sentí en mi cuerpo la venta Entonces pude comprender que el sueño a mi fue real Escúchame Carmela, me tienes a tu lado Tú ya no vengas pena, yo calmaré tu llanto Escúchame Carmela, me tienes a tu lado Tú ya no vengas pena, yo calmaré tu llanto Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Te quiero a ti, me gustas tú, me va tu forma de pensar Ya tiene luz mi corazón, porque vivió en la oscuridad Para que el hombre sea feliz, ha de tener una mujer Por eso yo vi que sin ti, nunca sabría lo que hacer Escúchame Carmela, me tienes a tu lado Tú ya no vengas pena, yo calmaré tu llanto Escúchame Carmela, me tienes a tu lado Tú ya no vengas pena, yo calmaré tu llanto Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Oh Carmela, ven aquí a la veranía Y luego por la noche, entiende la cachita Gracias.